Los candidatos y candidatos a la desaparición por parte de particulares y de los colectivos de familiares de personas desaparecidas a exhortar y a exigir al titular del Poder Ejecutivo Act 1 Informar los resultados de las acciones a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada y de desaparición por parte de particulares que ha implementado desde que está en el cargo Implementar de manera urgente una política efectiva para prevenir las desapariciones forzadas a nivel nacional por su estrecha vinculación con el fenómeno de delincuencia organizada Tanto de mujeres, adultos mayores como de niñas, niños y adolescentes Así como atender de manera